Que se quede, que se va, que se quede, y ahí me va Luis, para que se vaya a gusto esta noche. Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo, me lo quita. Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo, me lo quitará, solamente Dios del cielo, me lo quitará, solamente Dios del cielo, me lo quitará. Y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo, 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 me Pero chiquiteta, yo pude seguir amando Mi gusto es Pero jovencita, yo pude seguir los pasos a donde estés Y aunque me des de balas, topen esto, topen esto y al cabo mi gusto es